Hola, hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Poke Edition y me han estado preguntando bastante en los directos acerca de la opción que trae Minecraft Poke Edition de la nueva opción de LAN y la opción de multijugador, pero más la de LAN porque no saben para qué sirve de hecho de hecho vamos a checarlo, aquí me aparece en mi mundo, o en mi lista de servidores este, mi mundo remoto que me da el número de la IP de mi modem y me puedo unir a mi mundo remoto que pues está disponible en mi tablet estoy en mi tablet ahorita y estoy en el Amazon Fire, es una consola donde puedo jugar Minecraft Poke Edition y tengo mi tablet donde puedo jugar también Minecraft Poke Edition obviamente y ahorita estoy, se escucha, se escucha la puerta desde el otro Minecraft que se escucha, estoy en mi casa en mi otro mundo, ahorita voy a ir allá estoy de enfrente de una, de un bloque de Repston, no, no hay que ver, no es Repston es un bloque de obsidiana roja, ahorita voy a entrar y ahí estoy para eso sirve la opción de LAN, a ver dónde estoy acá aparecí lejos, estoy en el punto de spawn de noche y ok vámonos, a ver, entró ese segundo nivel juego vamos a buscar mi mundo, ahí está, ahí está esa parte solamente se permite entrar cuatro personas más en estos mundos, son cinco lo que me gusta de esto es que pues está en está disponible porque juega en multiplayer, está genial, de hecho es agradable y bien ahí está Grand CS Pro R, este se llama igual, de hecho los dos tienen el mismo nombre y no pasa nada, aquí hay un mecanismo de Repston que hice en la en la build, creo que la 3, 2 y entramos sin problemas ven ahí está el bloque de de obsidiana roja, está el nombre de mi personaje y puedo jugar en mi mundo de Minecraft Poke Edition en la tablet sin ningún problema con este control y la verdad está genial además que el personaje está raro, no sé si es mujer o hombre me parece que es un hombre pero tiene manos delgadas como de mujer pero bien, tal vez me equivoqué de sexo, quién sabe pero bien, para eso sirve, pueden entrar tres personas más si están en mi conexión, si vienen digamos que mis amigos un primo, un hermano o alguien más y entra con su tablet a mi mundo podremos jugar a multiplayer y avanzar más rápido en los mundos pero es para eso, vamos a salirnos y nos vamos aquí en configuración y nos aparece en esta parte la opción de partida multijugador que nos permite entrar obviamente a multijugador y transmitir en LAN vamos a quitarlo para ver si es eso si no es la misma cosa no me aparece, es para eso no, no, si me aparece es lo mismo, no sé qué onda pero puede ser lo mismo, transmitir en LAN transmite, si te puedes unir y está el sujeto aquí enfrente entras hay un poco de lag y todo perfecto, para eso sirve la transmisión en LAN para que puedas entrar con tus amigos o tal vez no, porque lo desactive lo desactive y no sé qué onda vamos a ver la radio salte, salte vamos a ver, vamos acá y lo desactive ¿para qué sirve entonces? no sé no lo sé la verdad ¿para qué sirve? lo voy a checar, veamos voy a cambiarme de modem permítanme y vamos a checarlo desde otro modem ahorita me encuentro en un solo modem por eso se conecta este, en partida a multijugador voy a cambiar de modem a ver, nada más permítanme que me de modem me encuentro en el modem este, el Hytron me voy a cambiar a otro para ver si se puede vamos a establecer conexión me metería mi mundo me quedaría mi mundo más bien y ahorita checamos si aparece si es disponible el otro, ok, conexión establecida ok, sigo mi mundo claro que sí sí, sigo mi mundo vamos a ver estoy en otro modem tengo dos modem disponibles ya no aparece no aparece no aparece, ok no aparece vamos a activar la opción de LAN y a ver si con eso hará que aparezca vamos a ver en skins también ¿qué pasa? mi skin es de chica soy Steve no sé si sea una chica pero tiene manos delgadas vamos a verlo debe aparecer no aparece no sé para qué es entonces el LAN no sé para nada no sé exactamente qué función tenga tal vez es para servidores externos o servidores privados o otra cosa no más lo agregaron por ahora para que en el futuro agreguen ya servidores o realms reinos tal vez es para eso pero no nada que ver de hecho si es para LAN para conexiones en un solo modem una sola conexión estoy en otra conexión ahorita en la otra tablet en la tablet y pues no aparece debería aparecer o tal vez si me salgo del mundo y entro otra vez al mundo me saldré de Minecraft por completo de hecho entraré nuevamente a Minecraft me meteré a mi mundo y checaré si aparece en la lista de servidores el server disponible en el que voy a entrar ahorita a ver dónde está Minecraft que no carga aquí carga Minecraft veamos vamos a entrar en la tablet y a ver qué sucede no si me aparece en la tablet no, no es no es a ver me meteré en la tablet en el mundo ok ya estoy dentro vamos a buscarlo si está no, si está aparece no, no es para eso entonces es para una sola conexión en un solo modem y bueno este esa es la duda que todos tenían igual yo la tenía porque no me había fijado en ese detalle de transmitir en LAN pero yo veo que es para un solo modem y si tienen un modem y tienen dos tablets pueden jugar con su primo su amigo su hermano y que construyan un server o algo un mundo o algo así y estaría mucho más divertido porque es multijugador y podrían hacer una serie de hecho más fácil de este modo y si de hecho más agradable más facilito pero bien es todo gracias y nos vemos en el siguiente video bye bye y hasta después